Ya saben, cab tales de들이 como estan bienvenidos a otro video de Wii player juegos Ya sé que esto parece Wii FIRE SMASH, y si lo es, porque me mama el Smash Yo sé que muchos de ustedes estan un poco extasiados no Overwhelmed que se ornament Ayyyyy, se me invito al inglés yo sé que varios de ustedes pueden estar un poco intimidados por la cantidad de personajes que hay No saben a quién agarrar primero porque no saben si van a ser muy mancos con ellos porque son muy difíciles de usar O así van a estar muy fáciles o se les van a decir que son unos chips Muchas cosas pueden pasar así que hoy yo les voy a decir Cuáles son los 7 personajes más fáciles de usar en Smash Bros Ultimate Y que les van a asegurar un rato feliz con sus amigos y online y todo lo que vayan a hacer Porque están muy fáciles, algunos están muy chips también Entonces para no hacerla más grande ¡Corre video! Nos vamos a ir aquí primero en Games and More para que les enseñe las habilidades de cada personaje En entrenamiento y como es costumbre vamos a poner un stage chingón con música chingona Esta vez le va a tocar a Pokémon Vamos a poner ese stage porque me gusta mucho y tiene una ocasión muy buena que es esa que puse, ¿ok? Entonces vamos a escoger al primer personaje que está muy fácil de usar Mario, yo lo he visto siempre aquí para su boda porque es un hombre comprometido Y es un hombre que está vestido para la ocasión siempre Ok, Mario es un personaje muy equilibrado, es la personificación de la mediocridad Pero también del equilibrio Pero en este juego está muy roto la verdad Mario es muy rápido, es un personaje muy rápido como pueden ver Tiene un recovery bastante bueno, ¿bien? También pega ese recovery, los recoveries que pegan están muy rotos Especial, su especial es muy básico, una boda de fuego Todos conocen su boleta de fuego clásica Su side special es una capita con la que regresa proyectiles Y puede voltear a los personajes cuando te van a pegar ¿Vean? Lo volteamos, ¿ya vieron? Está muy roto eso Miren, eso es lo que les decía del recovery y me mata Que pendejo Nos morimos juntos Ok, ¿por qué no? Miren, ¡Uh! ¡Torero! ¡Ah, matador! ¡No! ¡Mames, mataron al torero! Sube para abajo, es esta cosita que carga el agua Ok, van a esperar a que haga su recovery Y miren nada más que chipada Sus ataques especiales, ya los veo varias veces ahorita que los hice El A para lado sale muy rápido Sale demasiado rápido para mi gusto A para abajo, pega por los dos lados Algo muy importante para un personaje muy bueno para empezar Es que pegue por los dos lados Cuando estás en situaciones de pressure Under pressure de Queen Tienes que hacer esto Este... Su A para arriba, ese cabezazo no saben cómo hace daño Esta patadita para arriba también pega mucho Lo saca instantáneo casi Y esa cosita para atrás también hace mucho daño Ah, y cómo se me olvidaba Esta payasada ¡Ay, no! Ahí pillo el payaso El siguiente personaje que ya todos conocen que está muy fácil de usar es Kirby Kirby es un personaje con el que puedes iniciar sin pedos Es un personaje muy amigable Y tiene habilidades muy fáciles, así como habilidades muy rotas Entonces, lo primero es su dash Si vas corriendo, Kirby hace ese meteoro que es casi imparable Que te lo... O sea, que te lo conteren o algo Está muy difícil porque está muy rápido Se pueden cubrir Pero luego, luego que acaba tu dash Puedes hacer esto Entonces, no te pasa nada Kirby tiene habilidades como tragar a sus oponentes Y si le picas para abajo vas a tener Una habilidad de tu oponente que lo vas a hacer con la B En este caso es el famoso Falcon Punch Y se fue a la verga ¿Ok? Es una habilidad de Kirby La de ver para abajo de Kirby es hacerse piedra Es la más famosa yo creo de él Que es lo que todos saben que es hacer esto Y adiós Aunque es una táctica muy barata Y muy tonta Créanme que funciona más cuando están jugando todos juntos Yo no la hago, no me gusta Pero los que la hacen se la pasan bien haciendo eso La penúltima habilidad especial de Kirby es su mazo Se va acercando y lo carga y ¡pum! Adiós Hay tres pases Así Lo va un poquito más cargado Y realmente cargado Que es cuando ya neta te vibra el control y lo mandas a la chingada Y la última es Sube para arriba que llega muy alto Y aparte deja un espadazo Una estela de un espadazo Ok Algo muy bueno de Kirby es que tiene muchos saltos Vean nada más hasta dónde voy a llegar con saltos Vean desde dónde regresé Voy a irme hasta el infierno Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya vieron? Llega desde hasta abajo Dos, tres, cuatro Allá lo tengo Y uso el especial Está muy bien hecho Está muy fácil Sus especiales están muy rápidos Vean nada más eso Vean nada más eso con cuánto lo saqué Kirby es muy buen personaje Pasemos al siguiente El siguiente personaje está un poco cheat Pero la verdad es que es muy funcional Y es nuestro compañero Little Mac Es muy buen personaje para iniciar y adaptarte a esquivar Y empezar a pegar más Pero tienes una desventaja de mierda que es su recovery Bueno Little Mac pega como el diablo Si se pueden fijar Pega rapidísimo ¿Ya vieron? Ni siquiera sale de la animación de correr Pega enseguida después de correr Miren nada más lo que le voy a hacer a este pobre hombre Vean le dice como 40 de daño Tiene otra habilidad que es imparable Esa madre es imparable Aunque te empiecen a pegar Una vez que ya tengas todo cargado Eres imparable Vas a seguir adelante Te vas a tragar todo el daño que te avienten Miren eso Es imposible parar a este wey Lo único feo es eso que acabo de hacer Su recovery es una basura Es decir Si estás muy lejos Lo mejor que puedes hacer es esto También algo muy común que te puede pasar Si lo haces mal Es hacer esto Y de adiós papi No hay manera de regresar con este personaje así Pero sus otras habilidades están muy rotas Esa cosa está horrible Esto es un counter Para cuando te vayan a pegar Pégame Vean Nada más que daño Y sin duda Yo creo que la habilidad más rota de este wey Las voy a mostrar Voy a dejar que me pegue Samus Pégame Samus Pégame 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 mal wey Pótame mal Que pendejo Que me pegues hombre Pega muy rápido también con los especiales normales Digo con el A normal Vean esta pendejada No madre me caí Bueno fue una doble pendeja Esta madre Ahorita la dejaron un poco Pero antes estaba mucho más rota Y te sacaba hasta donde Desde donde estuvieras Te sacabas Y tenías como 30% Ya ahí era adiós El siguiente personaje que les voy a enseñar es Yocho Morocho Yocho Morocho está muy roto Lo dejaron rotísimo En este juego la verdad está muy bien hecho Y está muy divertido de jugar Yoshi es muy rápido como pueden ver La verdad es que corre demasiado rápido Este es su dash Este es su side B Llega muchísimo O sea Vean el cabezado Sale en verguiza Y vean Mira Yo creo que desde acá Si va a llegar Vean Está lejísimos Y pega un riatazo Y sale muy rápido El de abajo Pega de los dos lados Recuerden Lo que les dije Importantísimo Que pega de los dos lados El de arriba Salió muy rápido Y pega durísimo Sus habilidades para lado El huevo es muy peligroso Si van empezando Neta No lo usen Úsenlo ya Que tengan más Más sentido De la comunidad Este Esto Esto que voy a hacer Es una grosería Sinceramente Si lo hacen Son unas ratas Pero son unas ratas ganador Y nuestro pobre Cuate Murió Ese huevo Mientras más daño tenga Más tiempo Se van a quedar Adentro Así que Cuando ya tengan Como 90 Háganle eso Y es muy probable Que se mueran Si son malos todavía El B para abajo Es esa madre Con la que también Puedes regresar Y el B para arriba Es un huevazo Que Está feo A mí no me gusta El huevazo Es como para zonear Un poco Pero si se fijan También te mantiene Como en esa área En la que necesitas estar Para hacer esto ¿Ya vieron? Es una buena manera De regresar El B hacia arriba Su recovery es muy bueno La verdad Miren nada más Cuanto salta Está durísimo Y con el huevo ese Ya De a huevo llegas Ja 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 Este Yoshima es un personaje Muy completo Pega muy duro Está muy rápido El siguiente Es un personaje Que ya todos conocen Es Link Pero es Link Niño y poseído Del demonio Link niño Es una versión Mucho más rápida De Link Y mucho más amigable Para los que no sepan Jugar para nada Link Tiene muchas habilidades Y es importante Usarlas todas Porque si no Tienes un personaje Incompleto La primera Son sus flechas Con el B normal Hace una flecha Que hace Miren nada más A la verga 3 10 15 de daño Nada más Por un flechazo También tienes Un muy confiable Boomerang Que lo que hace Es que Si por ejemplo Miren ahí Va a regresar Paman Y taca Siempre regresa Tu Boomerang Siempre Tu Boomerang Es tu mejor aliado La neta Te ayuda A tener Los personajes Muy alejados Y que te empiezan A tener miedo Para que No se acerquen A ti El dash De este link Está muy bueno También Es una espada Así más rápida Que la del link Normal Porque el link Normal salta Y se queda vulnerable Pero este no Este llega directo A lo que le truque Chencha Y te mata Miren yo creo que Ahí le va a dar Un buen vergazo Y lo importante Es que también Puedes hacer edgeguard Con este link Así Miren nada más Ese Aquí lo recibes De acá Pum Esa es otra Tu espada Para arriba Tu espada Para arriba Está rotísimo Porque si no te da El primero Ni el segundo El tercero También te sigue dando O sea No termina De hacer el golpe Hasta que ya No quiere más Te jala desde el suelo No necesitas estar Precisamente arriba De él Para que te pegue Está muy chingón Y doble ese pedazo Algo muy importante Que como muchos saben Es que puedes cancelar El segundo espada Solamente haciendo una Y si quieres hacer La otra Bienvenido seas Recuerden que la potencia Del primero Es la más importante Y ya el otro Sale muy duro Nada tienen que dejar Presionado la primera vez Y luego ya pegan La nueva Sus bombas Hacen bastante daño Dirán Son 10% Que verga Pero a veces Por 1% No te sales Y puedes estar Spameando durísimo Así Empiezas a aventar Todo Y todas se van a desesperar Y puedes empezar A dashear Y hacerle estas cosas Y su recovery La neta también Está muy bueno Aparte de que pega Y aquí lo puedes hacer Tranquilo Y también Vean cuánto sube Está muy bien Link Está muy chingón El siguiente personaje Que les voy a enseñar Es El Roy Bustan De Fullmetal Alchemist Roy la verdad es que No es un personaje Tan fácil de usar Como lo puedo poner O sea como para una lista De beginners Pero siento yo Que un beginner Tiene que aspirar un poco alto Para salirse de lo cómodo Y empezar a usar Personajes más difíciles Entonces Roy no es que sea El más difícil de todos De hecho es el más fácil De usar de Fire Emblem Yo creo Porque está en chinga Vean esto Llega en chinga No mames Y llega pegando También como Link Es un personaje muy rápido Sus especiales Están muy bien Este es su especial Para lado Que tiene tres finales Este que es el normal Este que es para abajo Y este que es para arriba ¿Ok? Les voy a enseñar Pegándole a este pobre hombre Este fue el normal Este es para abajo Que es para hacer daño Y para también Apendejar a tu oponente Y este es para arriba ¿Ok? Mézclalos bien Haz uno diferente Cada vez que juegues Con las personas Y hazles diferentes formas Para que no sepan Si a dejar de cubrirse Si cubrirse Si esquivar O que hacer Para que les ganes La segunda es Sube para abajo Que es un counter Ya conocemos los counters Bien No tiene nada que hacer Usar un personaje Con counters Es vital en este juego La verdad Vas a estar rotísimo Un counter te ayuda demasiado Más de lo que debería La verdad Vean nada más Su recovery Está muy chingón Se ve muy bonito A mí me gusta mucho Como se ve Y pega mucho daño Vean eso nada más 21 de daño Del puro recovery Y si está bastante bueno La verdad Vean esto Les recomiendo Hacerlo ya Muy pegados A la plataforma Para que puedan regresar Muy fácil Vean un video de tips Para beginners En el smash Y van a aprender A regresar fácil La última habilidad De Roy Es esta Que si la cargas toda Es una Grandiosa Insta kill Sus habilidades Están muy bien Pega muy rápido Pega para abajo Como les dije Pega a su obvi Lo jala desde la tierra No tienen que estar Muy pegados A él Lo van a jalar De la tierra Está muy bien Y su side special Pega como puto maniaco Ese fue Roy Está fácil de usar Está muy bonito Entonces Como de costumbre Vamos a pasar Al siguiente La última Que vamos a usar Hoy es Samus O pueden usar Samus oscura O quien quieran Porque es más o menos Lo mismo Ok La última De hoy es Samus Y esta es la Con la que no estoy De acuerdo de usar Porque te haces De muchos vicios Del jugador Del apostador El primer vicio De todos Es uno que hace Mucho mi amigo Deloya Que es quedarse aquí Cargar su puta bola Y lanzarla Eso es todo lo que hace Para lo único Que yo fomento A Samus Es aprender a esquivar Porque en el momento En el que alguien Viene por ti Para activarte tu bola O sea Pongamos el ejemplo Como hoy veo Que va a venir Muto por mi Tengo que empezar A hacer mamadas Y todo Y ver el momento Optimo Para lanzar la bola Pero fuera de eso La neta de Samus Está muy bien Como ya vieron Su bola Está muy chingona La neta Pega durísimo Un tip Que les voy a dar Es que si les pegan Usando O sea Les pegan Cuando están cargando La bola Se les pierde la carga Pero si esquivan O lo que sea No les pasa nada Y se quedan con la bola Y la pueden usar Cuando quieran El siguiente Es Sube para abajo Es dejar esas bombitas Cuando vienen regresando De una putiza Que les acaban de meter Es dejar las bombitas Muy útil Porque la gente Se espanta No sé por qué Si les hace muy poco daño La verdad Bueno no se hace bastante Nunca había visto Cuánto daño Se hacen como 7% Ok El B para lado Son misiles Salen diferentes cada vez Si se fijan Unos son De trayectoria Otros son Unos que salen Un poco más rápido El B para arriba Es la clásica bolita Que yo creo que ya todos conocen Que hace mucho daño Y también puede sacar A los personajes Entonces lo puede sacar Con la B para arriba Sin ningún pedo Tengan mucho cuidado Porque acuérdense Que si hacen B para arriba Están finitos Sus golpes Ese golpe sale muy rápido Neta rapidísimo Estos golpes Bajan demasiado también Neta me gusta hacer ese golpe Pero de los dos lados Como me gusta Pegar para los dos lados Para iniciar Están muy rotos El de arriba Jala desde la tierra Y te mata Vieron cuánto tenían Cuando los subí Tenían como 80 Y se murió Los puedes agarrar aquí Cuando van llegando aquí Por arriba los agarras Cuando van cayendo aquí Los agarras Esto está muy roto Salta bien Tiene buen recovery Samus Es muy buen personaje Y sobre todo Lo más castrante de ella Para mí Es Esto Su puto grave Vean hasta donde llega Está lejísimo Cese wey Y vean cuánto daño Puedes hacer De hacer un grab bien Entonces Esto fue El video de hoy Si les gustó Denle like Compártanlo Si quieren otro video De personajes Un poquito más avanzados Díganmelo por favor Si quieren un video De un personaje En específico Como usarlo También díganlo Suscríbanse A toda nuestra red Los amo un chingo Bye Lo maté